Un joven de unos 20 años ha muerto y otro ha resultado herido grave tras una pelea durante una fiesta de cumpleaños celebrada en los bajos de este edificio del barrio de Sáenz, en Barcelona. De momento han sido detenidas cuatro personas, tres hombres y una mujer, que habrían participado en la pelea y que podrían aclarar lo sucedido. La pelea se produjo a medianoche por causas que todavía se están investigando, aunque en principio el altercado no tendría relación con las bandas juveniles. Los Mossos sospechan que durante la fiesta se produjo un pequeño hurto o robo que provocó la pelea y de momento también se desconoce cómo murió la víctima, si fue por un golpe o por herida de arma blanca.